¡The power of the dark path! La primera noticia es que la semana pasada ya tuvimos el primer trailer de Rogue One Digo primero porque la verdad es que espero más, al menos espero, si no uno o dos De aquí al lanzamiento de la película donde nos den más detalles Ya que la verdad este primer trailer está muy bien Pero digamos que ha dado un poquito así información Es verdad que nos ha enseñado un nuevo villano y algunos de los protagonistas Pero digo que la información ha sido un poco a cuenta gotas Ya que lo que más nos ha mostrado era más bien lo que sabíamos ya Por ejemplo los nuevos soldados que nos han enseñado A los protagonistas, como la protagonista acaba en esta situación y demás Así que eso Segunda noticia es que ya se conoce el actor que dará vida a Darth Vader en Rogue One Su nombre es Spencer Willing Ha trabajado ya también en Guardianes de la Galaxia Interpretando a uno de los guardias, bueno a la guardia que le quita el Wallman a Star-Lord Ha actuado también como caminante blanco en la serie Juego de Tronos Y luego ha tenido papeles secundarios por ejemplo en Batman Begins Y una película de Peter Pan Personalmente no me parece tan malo Es un actor claramente poco conocido Pero total como tampoco se le va a ver la cara Ya que Darth Vader al parecer no se va a quitar el casco en ningún momento Pues tampoco es que vaya a hacer mucho Más bien solo va a ser Andar Ya que el actor que da vida a la voz de Darth Vader Que ahora mismo no me acuerdo El actor en la voz original Parece ser que también ha estado ahí un poco Y que si va a interpretar Como hasta ahora poniendo la voz de Darth Vader Por ejemplo en las precuelas Perdón las precuelas En la película En la saga original Pasamos a otra noticia Rey nacido a partir de la fuerza Esta teoría surge a partir de las declaraciones Que hizo Daisy Ridley La actriz que interpreta a Rey En un programa de entrevistas Creo que también hace una semana En las cuales se le preguntaba Quienes eran los padres de Rey Y ella respondía que no era tan importante saber eso Y cosas por el estilo Desconcertando bastante a la gente Ya que decía que no era importante realmente saber eso Entonces como Anakin Ha nacido a partir de la fuerza Como todos sabemos Para crear un equilibrio Ha surgido esta nueva teoría Yo la verdad Por todo lo que hemos visto en la película No voy a comentar nada Ya que no quiero hacer spoiler Por si hay alguien que no la haya visto aún Aunque lo dudo Pero bueno Nunca se sabe Pues como sabéis Rey Hace ciertas cosas Que nos hacen pensar Que la actriz Bueno Perdón Que Rey Tiene Que es sensible a la fuerza Lo que nos hace pensar Que pueda ser una Jedi Por lo menos Tenemos la teoría De que Es hija de Rey Perdón De Luke Pero bueno Tampoco está nada confirmado Quedan muchas sospechas aún Que bueno Más adelante Supongo que en el episodio 8 Podremos resolver Y dejando lo mejor Para el final Es que Tenemos Un gran notición Como os digo Y es que al parecer Puede ser Puede ser Que Yoda Este en el episodio 8 No se sabe Si será Como una vieja grabación Su espíritu Como pasa en Star Wars Rebels Que bueno En un episodio De Star Wars Rebels Tanto Kanan Como Exra Y Ahsoka Van a un templo Jedi En Lozal Y allí Ezra Bueno Acaba hablando Con el espíritu de Yoda No se sabe Si en el episodio 8 Será algo así O simplemente Será Alguna voz Que suene Como pasa En el episodio 7 Que si nos fijamos bien Se escucha La voz de Yoda Y de Obi-Wan Creo que era Obi-Wan Interpretado por Ewan McGregor Creo que era Si Puede ser Que no estoy muy seguro Pues Se piensa Que puede ser así Ya que se ha visto A Frank Groff Que para quien no lo sepa Es un marionetista Que en la Que tanto En el episodio 5 Y en el episodio 6 Y en el episodio 1 En la amenaza fantasma Creo que era También Bueno Pues en las películas Originales Da vida Al muñeco De Yoda Y a la vez Pone la voz Pues como iba diciendo Se le ha visto A esta persona Cerca O cerca no Dentro de los estudios Donde se está grabando El episodio 8 No se sabe Si realmente Será para interpretar El papel de Yoda O simplemente Para consejos O cualquier otra cosa Esto Como os digo Estas dos últimas Son teorías Bastante elaboradas A partir de lo que he dicho De Tanto de los comentarios De Rey En la entrevista Y de poder ver A Frank Groff Dentro de De estas instalaciones Espero que os haya gustado El vídeo Darle like Si es así Muchas gracias Y hasta pronto ¡Yi ja! ¡Gracias!